¿O sea que tú dirías que en el freestyle llega un punto en el cual se vuelve monótono? No todo. Sí las respuestas en ciertos momentos. Hay muchas respuestas de... Por ejemplo, el evento de la última vez, güey. La neta estuvo plomísimo, güey. Ni una batalla me hizo vivir, güey, acá. A mí, por ejemplo, hubo una... Yo esperaba, con respeto, hablando hacia los competidores y todo, porque yo sé que se la rifan cada quien y todo eso. Pero yo esperaba mucho de una batalla de esta del... No sé si era el Teo contra el Danny Flow. Creo que sí. Del... No sé, yo como que sí me estaba tripeando mucho. Así como que, no mames, son estos latos, güey. Se van a poner bien pilas y hasta me puse acá y... Pues no sé, los miré como que estaban jugando más ping-pong que... queriéndose a raputazos, pues. Aunque también... No sé, güey. No sé cómo habrá funcionado el tripe. Yo realmente en ese evento... Me hubiera gustado que se hubiera quedado el mood que hubo en la batalla conmigo con el Draco. O sea, el Draco se estaba mamando, güey. Estuvo increíble el Draco. Yo no quiero ser rapero, pues. No, no, no. No, ya me retiro, güey. Sí, pero sí, güey. O sea, se puso a la altura y lo hizo muy bien, güey. Me da mucha cura, güey, que todavía me siguen nombrando en esas batallas. ¿Nombrando en qué sentido? Por ejemplo... Para en rimas. El Draco me gana, güey, y en la siguiente le toca contra el vocero. Y le dice el Draco, güey. No le voy a ganar elemental para perder contra el vocero. Y pierde. Y luego también el vocero que se aventó una rima que yo antes ya había dicho con los plebes así cuando freestyleamos en la casa. Que no la digo en los eventos porque no me gusta ya a mí reciclar esas rimas que yo oigo entre compas, pues. Es como que ellos saben que yo me pasé el lance en este y si la vuelvo a decir ya... Ya no la vas a vender igual. Simón. Y el pedo es que el juez es mi compa. Ajá. Perdón. Si lo cortas. O sea, puedes seguir, güey, seguir remarcando el error que tú... Sí, no hay pedo, güey. De eso se trata la vida, güey. Así es el freestyle. El freestyle, bro. Y el vocero que dice, yo no voy a... Algo de no voy a parar hasta que la batalla con el LCD. Y esa rima yo ya la había planteado con los plebes en otro contexto. Pero, pues, a final de cuentas se me hace curado. Y también cuando tiran esta rima de que es la elemental, que es la que tiran todo el mundo. Sí. Y se me hace curado porque es como que, ah, qué chingón que tan siquiera se acuerdan de que uno lo hace bien. Porque yo no creo que lo hagan en un ámbito de que sea para agarrar cura. Y, pues, por ejemplo, a mí algo que en cierto momento yo dije, damn, fue los casos de las batallas con el Negropay. Simón. Que estamos de acuerdo que el caso del Negropay es un caso que está chingón, es de un modo, porque el morro ha mejorado. Pero que si lo miras desde un punto crítico a lo que es el freestyle y todo eso, el morro lo agarran de... De bajada más iso. Sí, pues, de su exhibición al de este. Que está bien. A él le gusta, espero. Que está bien. O sea, bueno, no está bien, ¿no? Pero es parte de él. Pero la cuestión es que no lo obligan. La cuestión es que a él le gusta el batalla con estos morros que son grandes. Por ejemplo, cuando le tocó con el Potencia y dos veces. Y dice, traes, what the fuck. Dos veces. La profecía. Y que ya la segunda vez el Potencia fue el que, tráiganme el Negropay. O sea, está curado. Pero sí, a mí desde un grado personal sí es como que, o sea, lo quieren tortear, güey. ¿Sabes? Y el morro, me da gusto que él se está haciendo bueno. Porque yo en las últimas batallas, güey, pasan los cyphers y antes no los pasaba, güey. Y me quedo yo como que, no manches, están pasando cosas. Me ganó el Draco, güey. Sí. Dije, al Snook le ganó el... El Perso. El Perso, güey. Dije yo, aquí están sucediendo cosas, güey, que... Los tiempos están cambiando, güey. El freestyle, güey, es... ¿Cómo se dice? El freestyle es una sorpresa, güey. Nada está escrito, güey. Bueno, pues no sé quién lo escriba, ¿no? Saludos. ¿Tú sabes quién es? Saludos. Sí. Desgraciado. Nosotros tirándole a nadie, güey. Y alguien en los comentarios. Sí. ¿Por qué me dicen eso? ¿Te imaginas? Nada, güey. Lo tiramos al aire, ¿no? Pero el que se lo escriba le queda el saco. Ajá. Desgraciado. Si te dio el saco, es tu culpa, güey. Perro lacra, acá. Pero sí, güey. Me estabas comentando que se vuelve monótono una parte, pero no me dijiste bien cómo estaba el rollo. Lo que yo digo que se vuelve monótono es este trip de las respuestas. Lo que hace diferente al freestyle es los estilos de cada quien. Por eso el problema de esta madre es encontrar a un freestyler slash rapero auténtico. Porque un freestyler, probablemente, de estas cosas estúpidas que tengo en mi mente de divisiones tontas, yo creo que el freestyler y el rapero es muy diferente. Y yo creo que es más difícil encontrar freestylers con originalidad que raperos con estilos que se parezcan. O sea, explicándotelo. Está más pelada, güey, encontrar que un freestyler, güey, rapee igualito, güey, a otro freestyler. Y otro freestyler y otro freestyler. Pero en las cuestiones de los raperos que practican el freestyle, está muy difícil que tú encuentres un rapero que tenga el mismo estilo para tirar freestyle que otro rapero. Ok. Y o sea, el estilo es lo que los hace diferente. O sea, yo puedo decir una cosa que... Agarrando al Draco. El Draco puede decir una rima, pero la dice él de una manera. Y yo la digo de otra manera. Y mi manera probablemente suena más chida por ser de que yo ya tengo más tripe en lo que es el seguir el formato del beat. El seguir más el beat que querer completar las rimas, ¿sabes? Yo creo que esa es como que la diferencia de estos dos puntos de por qué se vuelve monótono y por qué no. Porque o sea, la construcción, la forma de entrega, la puesta en escena. Y el otro es nomás barra, 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 punch, ¿sabes? Pero para ti, personalmente, ¿no se vuelve monótono en algún punto? ¿No ha sentido que llegues a un punto que digas... No. La verdad ya me asquíe un poco de las detalles. No, porque yo lo pongo como si fueran... Ay, es que fue un día malo, dijo. Fue un día malo, pero probablemente la siguiente compi va a ser una madre que explota, ¿verdad? O sea, va a haber un evento grande donde va a haber un montón de gente y van a gritar todo. Y lo que gritan probablemente no está chido. Y va a haber otro evento chiquito donde no va a haber tanta gente. Y lo que celebran a lo mejor es una bomba, ¿sabes? O sea, está muy difícil, güey, querer escribir, güey, encima de lo que va a pasar en el freestyle, güey. Porque no se puede. Una quiniela, güey. Debería ser una quiniela, güey, cuando dan torneos. Cada quien mete 10 varos y... Sí, ¿quién creen ustedes? El caballo ganador. El host de acá.